Amigos de Vamos Deportes, ya ganó el equipo de los rojinegros del Atlas en la fase de los octavos de final. Estamos con Abraham Ulloa, el superportero. Ganaste en los penales, platícale al público. Sí, yo en el partido me sentí muy relajado, bueno, no confiado, pero seguro de que mi equipo iba a dar todo. Y al último era foul en contra de mí en el gol, pero bueno, el equipo salió delante de los penales muy seguros y yo haciendo mi chamba. Sí, vimos que en el partido a ustedes no les importó tanto llegar a los penales porque sabían que son buenos para tirar y tener un buen portero. Sí, sí, los entrenamientos los hacemos muy serios, tenemos psicólogos muy buenos que nos dicen qué hacer y con eso basta para estar seguros de nosotros mismos. Muy interesante, ¿cómo es el trabajo con los psicólogos para llegar a ese tipo de momentos? Trabajamos ahí después de cada viernes, de cada entrenamiento, después platicamos y practicamos un rato y él nos va analizando y luego nos da consejos. En los penales, ¿cómo te concentras, cómo te olvidas de la presión del público o del apoyo del público? Confiando en mis entrenamientos y yo sé que lo que importa es adentro de la cancha, yo estoy concentrado y analizando a los jugadores para ver cómo van a tirar. Y relátame cómo ha sido, cuéntame cómo ha sido la primera ronda para ustedes antes de los octavos de final. Fue muy difícil para nosotros, primero perder contra Cruz Azul, entramos muy confiados, pensamos que íbamos a ganar, pero no, nos metieron 2-0. Y estamos muy tristes en el hotel, hacemos juntas entre puros jugadores y charlamos, después contra Chivas nos ganó 1-0. Yo creo que es de los mejores partidos que hemos dado, pero ya es cosa del fútbol perder. Y contra Lebriges nos ganamos la calificación y ahora estamos aquí con la cabeza en la mano. Es el torneo que forman todos los jugadores para poder llegar a la primera división. Y pues a pesar de que nos hayan sacado en octavo, yo creo que el equipo hizo un buen torneo. Me interesa mucho conocer cómo trabajan en los Pumas en tu categoría, cómo son los trabajos, cómo entrenan. Fuerte, nunca, es un entrenamiento fuerte, todos nunca nos damos por vencidos, siempre trabajamos. ¿A qué hora entrenan? ¿Dónde trabajan? ¿Quién es tu director técnico? Entrenamos ahí en Cantera, ahí de 4 a 6 todos los días. ¿Qué fue lo más emocionante de la primera jornada y de la primera ronda? ¿Y qué te pareció la eliminación contra el Atlas? ¿Dónde estuvo la clave? Pues no, yo independientemente de cómo nos hayan sacado de todo, yo siento que el equipo hizo un buen torneo. O sea, seguir, levantar la cabeza y esto no se acaba aquí. ¿El partido que más te gustó y por qué en este torneo? Este puede ser porque yo creo que hizo un buen partido el equipo, pero no nos salió el resultado y pues ya casi. Los chavos hicieron muy buen trabajo, muy buena entrega, se hizo lo que se les pidió. Esperábamos un partido muy intenso por la dinámica que maneja Pumas siempre desde sus categorías menores. Y así fue, terminamos definiendo el partido en la tanda de penales por el buen trabajo de los dos equipos. Y en el torneo pues hemos ido de menos a más, nos costó al inicio por gente que viene por primera vez. Pero se ha ido adaptando el grupo y cada vez está más unido y ha asimilado de mejor manera lo que se les pide y el trabajo que se ha realizado con anticipación. ¿Qué es lo que les pides en lo anímico y en lo futbolístico a tan temprana edad? Pues principalmente la actitud, es algo que ellos deben de demostrar cada día, algo que uno no les puede dar, sino que ellos lo sacan cada quien lo que tiene. Y en lo futbolístico pues sobre todo mucho orden de lo que se trabaja en la semana que lo reflejen acá en la cancha y eso nos va a dar hacia adelante. ¿Cuál es el siguiente paso para este equipo? ¿Atlas tiene su 17, tiene su 15, tiene segunda división? Sí, ya tenemos la categoría más chica, serían nacidos en el 2003 y van avanzando año con año, le llamamos octava división, séptima, sexta y así sucesivamente. De este equipo voy a trabajar ahora lo que es la sexta división, siempre compitiendo contra un año más grande y que sigan ese proceso para pues llegar lo mejor preparados al primer equipo a los que les toque. ¡Pumas es dinámico, Atlas también lo es! Sí, los dos equipos creo que tienen esa historia, siempre salen a proponer en el partido, la misma juventud que manejan en sus categorías mayores, hace que sea un partido muy dinámico siempre. En aras de la Copa Nacional Categoría Sub-13, vamos deportes, en la cámara Carlos Pasos informó César Santi Esteban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!